a lo así buenos días buenas tardes buenas noches a todos los veteranos y veteranas del mundo otro día más acá en el beta club argentina gracias gente gracias a todos por estar ahí hoy un nuevo vídeo lo que vamos a ver es la evolución del acuario de mil días si los mil días en la vida albeta y vamos a ver la evolución de los rosas así que les tiro un adelanto igual les voy a dejar por acá la tarjeta hicimos un uno de los primeros experimentos fue el desafío de criar a los peces en esa pecera si tiramos un macho y una hembra a ver qué pasaba y les voy a dejar acá para que vean si y después lo que hicimos fue el uso del tenero nos dijeron no el tenero hace que los peces desorden al toque pum y pusimos el tenero hace más o menos dos días sí y vamos a ver cómo evoluciona eso y también vamos a ver cómo evolucionan las crías del rosita este este rosita bien nada si quieren ver todo eso todo eso tenemos un montón de cosas para ver si los invito a que nos acompañen vamos este es nuestro acuario ámbar si es el acuario con el té me encanta cómo quedó la tonalidad del agua quedó parece un chiste pero quedó más de color mate no quedó tan transparente y tenemos a guía nuestro macho y tenemos por acá también a las hembras les cuento lo que pasó con las hembras porque las hembras el dedo cada vez mejor parece una hamburguesa el dedo está muy bueno cuando pusimos el el té lo que yo observé fue que el macho achicó el nido y lo amplió lo puso más más alto cortamos un poco el reflejo bueno esta hembra es nueva acá en la pecera esa hembra amarilla esa hembra amarilla la tenía preparando acá abajo sí pero acá abajo puse unas crías muy chiquitas que son del rojo por cola doble que esto es otro tema otro tema ahí se ve allá se ve una gría chiquita dando bueno vamos con esto entonces nuestro acuario está así hasta la hembra la primera la primera que todavía no de eso estamos dando la opción del té negro y lo que hicimos fue poner una segunda hembra para ver si el macho realmente se excitaba con esa hembra o elige a la otra pero realmente lo que está demostrando es la naturaleza del pez si sólo las acosa y las golpea no hay cambio aparente la pesea quedó increíble me gusta porque es una pesea muy económica de armar fui a un hipermercado conocido antes de la pandemia y compré estos farolitos que son escritorios de pinzas son veladores de pinzas se llama tiene una pinza ahí y una lamparita de bajo consumo y con eso las plantas se mantienen espectacularmente verdes lo pueden notar miren cómo crecieron las balisnerias todas son plantas de bajo recurso y al tener muchas horas de luz las plantas crecen fíjense esto es todo repoda o sea ya estamos repodando las plantas ven como esa que está ahí arriba crece hasta ahí la corto y la podo la podo y la vuelvo a plantar entonces esto se está volviendo un bosquecito bueno ahí tenemos a nuestro pez en cuestión y nada ahí está la hembra que es la amarilla que nos mandó guille de la pampa de pampa betas y allá está la otra hembra y por ahora es una convivencia a golpes pero bueno nada ahí está la pecera maravillosamente sin filtro sin aireador manteniéndose los parámetros perfectos esta pecera sólo tiene alimento vivo eso lo quiero decir y no le metí caracoles por lo pronto no pero ahora lo ir metiendo porque lo que quiero hacer es conseguir algunos caracoles pero hacer un color de caracoles que solamente haya un solo color de caracoles otra locura que me gusta hacer y acá también mantengo un poquito del musgo de java bueno vamos a ver los rositas vamos me encanta este proyecto de los mil días del acuario pues voy a ir mostrando el día a día y eso me gusta mucho vemos cómo conviven vieron cuando yo les digo que no pongan en un comunitario o un macho y hembras porque pasa esto las hembras terminan muy golpeadas hay escondites hay troncos pero el macho las encuentra entonces que aprendimos de este acuario de los mil días sí que no se pueden hacer comunitarios de betas un macho y tres hembras que es lo que un mito que hay dando vuelta que dicen sí 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 porque si ponés tres hembras lo que hace el macho es repartir los golpes pero las tres terminan lastimadas y por ahora las tres hembras no son dominantes si alguna de las hembras es dominante el macho termina muerto y después alguna de las hembras termina comida por las mismas hembras así que chicos para abajo el tema de armar un comunitario de hembras es más yo por lo que veo le voy a dar un par de días más voy a darle un vídeo más o sea voy a esperar dos días voy a hacer un vídeo más si más o menos para el miércoles de la semana que viene hoy es domingo no pasa nada no hay desove voy a separar a los reproductores los voy a poner una pecera de reproducción normal y voy a probar de esa manera si se reproduce bueno lo vamos a ver lo vamos a ver en el próximo vídeo bueno y ahora vamos a lo que nos hastaña miren ahí ahí a esa pecera que está ahí sí ahí de little pink fish si vamos a ver nuestros pequeños peces rosas creo que se estaban nadando horizontal creo así que bueno acompáñenme bueno llegó el momento de mostrar a nuestros rositas el macho rosa está espectacular esta pecera está llena de infusorios chicos y lo que hice fue tirar un poquito de té también un poquito de té negro sí que me quedó de del otro proyecto y agregué unas pulgas de agua que obviamente este se las comió vamos a ver a nuestros rositas si van a ver una manguera para que les voy a explicar esto como los rositas ya estaban algunos nadando horizontal ahí podemos ver que algunos todavía caen lo que hice como no junte los muertos del fondo y se está formando toda esa cosa blanca que no está bueno si que se forme agua de acá adentro si lo puse en ese frasquito y se lo mandé por goteo si eso es perfecto entonces ya los mismos bichitos se están acostumbrando al agua de la pecera voy a voy a usar un pequeño ayudante de dos caracoles que van a ingresar en la pecera nuestros pequeños ayudantes son caracoles bebés chiquitos que una vez que se activen van a comer toda esa mugre del fondo y nos van a ayudar a que las crías tengan una mejor calidad de agua ahí están los rosas bueno los rosas vamos a hablar algo de los peces mientras que las crías nadan horizontalmente ya pueden empezar a comer como ustedes ven ya estas crías están liberadas de la superficie algunas están cabeceando o sea que les falta un día más cómo saber cuándo están listas si cuando todas están andando horizontalmente el lado horizontal nos demuestra que las crías están listas para empezar a comer las crías cuando son cuando nacen tienen un saco vitelino ese saco vitelino dura desde que nacen desde que salen del huevo hasta que llegan a un tamaño a unas 34 días de nacido a veces cinco eso depende pura y exclusivamente de la evolución de ellas mismas algunos son más rápidos algunos son más lentos en el momento clave es cuando las crías nadan horizontalmente pero nadan así ven como está esa que flotan fíjense que todavía están pegaditas a la superficie o sea todavía le falta un poquito ven algunas nadan ya y algunas siguen pegaditas con la cabeza en la superficie entonces lo que podemos hacer es esperar es lo mejor si le empezamos a poner comida vamos a polucionar el agua y no está bueno así que nada esperemos chicos esperemos ahí está la comunidad rosa en pleno ven algunas ya están nadando horizontal ven como se van soltando y esa que van nadando va a empezar a picotear comida entonces la evolución es saco vitelino desde que nacen 3-4 días terminan de absorber el saco vitelino y forman las aletas que les permiten nadar y depende sólo de ellas hay varios factores la temperatura pero no es bueno acelerar el proceso ese proceso es fundamental para que la cría viva tres años o que viva seis meses ven esa todavía no está lista que sigue cabeceando y son todas hermanas toda la misma genética hay un montón chicos un montón así que estos son los rositas chicos ahí están ahí los tienen lo único que vamos a hacer hoy con los rositas es esto es agregarle esos caracolitos para que empiecen a comerse todos los muertos del fondo todos los huevos muertos toda la eso blanco que no sé que es realmente no sé qué es y lo que voy a hacer es poner unas pulguitas de agua mes a club bien con nuestra colonia de pulgada agua como va creciendo ahí va lo que vamos a hacer ahora es con esta red un recorrido ir levantando levantamos así y esto lo vamos a meter en la pecera donde están los rositas ahí están nuestras pulguitas de agua comenzando su laboriosa tarea de reproducirse para darle de comer a nuestras crías y la comunidad rosa agradecida a las chicas pulgosas gracias pulga de agua por darle de comer a nuestras rositas así que bueno, estamos empezando la sustentabilidad del acuario de las crías del rosa y obviamente papá rosa quiere su parte, dice tiren pulgas para acá mañana seguramente liberaremos a las crías en el entorno natural bueno lo que hice fue poner otro nuevo frasco y está goteando ahí directamente lo puse así el goteo para que no afecte a las crías que no sientan el golpe si yo levanto la manguerita vemos que gotea pero si lo apoyo y lo que va a pasar es que las crías se van a acercar a donde sale el agua por todos los nutrientes que trae así que bueno así culmina el día del rosa ahora lo que vamos a hacer vamos a llenar esto para que la pecera se pueda asentar y una vez que está sentada el día de mañana las vamos a pasar así que bueno ahí está ese es el día de las rosas papá sigue ahí expectando sigue controlando y vigilando que todos estén bien bien amigos tenemos salvada la línea rosa muy muy bien ya tenemos toda la pecera armada para que se empiece a gestar el ambiente natural mañana vamos a hacer el cambio quiero que nos acompañen para que vean como hacemos el traspaso a la casa grande estoy muy contento porque bueno esta línea es muy esperada ahora solo hay que esperar cuatro meses ocho no cuatro cuatro meses para empezar a hacer la selección y ver si los rositas están y si están empezar a criar rositas porque esto es el inicio de la recuperación de la línea así que bueno muchísimas gracias a todos los que nos dan el apoyo ya saben si estos videos empiezan a tener 200 likes si en el día 200 likes 200 likes 200 likes vamos a hacer doble video un video de evolución y un video de información si igual en todos hay información y nada si les gustan los videos ya saben denle like y si no se suscribieron todavía suscríbanse ahora ahora mismo mirá ahora mismo no dejes terminar el video minimizalo y acá abajo dice suscribirse clic y le activá la campanita porque la campanita es buenísimo porque al activar la campanita si van a pasar dos cosas primero si activá la campanita vas a tener muchísima suerte en tu vida vas a tener los mejores de software del beta y aparte cada vez que yo subo un video te va a avisar el teléfono te va a decir hey Martín subió un video beta club argentina subió un video pum y no te lo vas a perder lo vas a hacer el primero y voy a buscar eso los 10 primeros los 10 primeros que contesten les voy a dar como media hora media hora contestando todas las preguntas de todo lo que quieran genética alimentación cría todas las dudas todas seas un criador experimentado seas un nuevo seas un intermedio seas un jovista che quiero armar una pecera los 10 primeros obviamente que quieran le gustó contesto tantos tantos mensajes por whatsapp y hay tanta gente que no llego a contestarle que voy a empezar a usar esta modalidad y bueno y vamos a ir viendo como hacemos para no repetir y poder hacer con todos así que muchas gracias a todos por el apoyo y espero ver sus likes vamos chau chau